La gente está muy contenta contigo, es de verdad muy bonito ver el cariño que te profesa en el jueves estuvimos contigo en Plaza Galería. Y de verdad, qué bonito es ver que la gente te quiere. Un mensaje para el público mexicano que es tu fiel seguidor y que muchos estuvieron pidiendo cuando se suspendió tu programa, pues que regresaran. La gente te ama. Sí, bueno, justamente gracias a la gran convocatoria de esa sintonía de México, fue de las cosas que me hizo regresar de nuevo a la televisión. Y quiero decirles a todo ese público hermoso, solamente gracias. Gracias por ese amor, por ese cariño, por esos reconocimientos. Yo lo publiqué en Twitter, para mí no es tanto el reconocimiento de un premio que me den, sino el sentir el amor dentro de mi corazón. Y eso me hace ser el número uno con el universo. Y eso lo debo así como está la cúspide de estas bellas pirámides, de este bello territorio, de su energía, de su pasión. Yo creo que de todos los países de Hispanoamérica, una de las cosas que yo admiro, quiero y amo del mexicano es la pasión y la entrega, por lo cual se abren en su corazón. No es que quiera de una u otra forma diferenciar, pero a lo mejor otros países lo ven más como desde la razón. Yo creo que el mexicano abre su corazón. Y para mí, quien abre su corazón, abre todo, porque es como abrir la caja de Pandora, donde realmente esa sabiduría, y como yo no me voy a llevar nada y todo lo entrego, qué bonito que lo esté recibiendo un público que lo siento desde el amor y desde el corazón. México, gracias, te amo y espero estar más conectado día a día con este hermoso público. Pues gracias, gracias, gracias a ti por todo el amor que nos da. Amén.